Ahora lo que estamos mostrando ya son dos trabajos del módulo 2 y 5. Este cuatrimestre hemos trabajado también con otro módulo más, con tres módulos, que fue bastante trabajo pensando en que estamos volviendo a la presencialidad. Los trabajos que estamos viendo ahora son los que hemos mostrado en la noche de los museos, pero bueno, ya hemos participado también en la Feria Libro y bueno, venimos trabajando, como te decía, a lo largo del año, con distintas propuestas. Una de las series que presentamos, los chicos han tenido que trabajar con un objeto como a modo de juego, que es un espejo, donde han trabajado el tema del autorretrato y en la otra serie los chicos han estado trabajando con la luz como protagonista principal, digamos, de diferentes escenas, sin la presencia del ser humano, digamos, solamente la luz, para, bueno, para denotar, digamos, nostalgia, para ver las formas que nos permite con lo que podamos jugar con la luz, ¿no? Las formas y también lo que deforma y bueno, eso es lo que hemos estado trabajando. Para mí encantadísima de participar porque fue un antes y un después del momento que me jubilé, incursionar en esto, intervenir todo a mi edad, encontrar este apoyo de todo de la uni para las personas mayores también, es una gran alegría, así que trabajar con Lucas Bortiz en este proyecto de fotografía me siento realizado.